Bienvenidos, soy Verónica Caffo y en este vídeo nos aproximaremos a una comprensión sobre calidad educativa. ¿Y por qué decimos aproximarnos? ¿Y por qué preferimos hablar de comprensión en lugar de definición de calidad educativa? Porque por las múltiples dimensiones a las que se refiere, lo más adecuado es comprender lo que ella implica antes de pretender arribar a una definición cerrada y acabada. ¿Te animas a caminar con nosotros para ir comprendiendo lo que implica calidad a nivel nacional e internacional? Hace algunos años atrás, en el 2007, el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, la UNESCO nos retó a pensar en calidad y la puso en el centro del debate. Todos los países aspiran a brindar servicios de calidad en sus sistemas educativos, incluido el Perú. Pero al mismo tiempo, la UNESCO precisa que este concepto tiene una diversidad de significados que depende del tipo de educación que queremos para formar un tipo de persona para un tipo de sociedad. Esta conceptualización de la UNESCO se ha ido enriqueciendo y reflexionando en función a lo que se está logrando o avanzando en temas de calidad. Así, en el año 2015, los países miembros de las Naciones Unidas, incluido el Perú, realizaron un balance sobre los diversos temas sociales, entre ellos el educativo, y consensuaron los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Me refiero a los objetivos conocidos como ODS. El cuarto de estos objetivos es educación de calidad y busca garantizar que la educación sea inclusiva, equitativa, de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas. ¿Sabías que antes del consenso sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en mayo del 2015, se constituyó una comisión de alto nivel conformada por representantes de 160 países, miembros de las Naciones Unidas, los organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, ONU Mujeres, Banco Mundial, PNUD, representantes de la sociedad civil, docentes, movimientos, empresas y otros actores vinculados al campo educativo? Perú ha sido un miembro activo en este proceso. Esta comisión tuvo como propósito reflexionar sobre la situación de la educación en el mundo y en función a ello adoptaron la Declaración de Inchon que proyecta la educación hacia el 2030, lo cual aporta al ODS 4 de Educación. ¿Por qué esta declaración es importante? Porque pone en relevancia los compromisos sobre los cuales se requiere poner atención en los sistemas educativos del mundo, entre ellos el Perú. Así, estos compromisos se centran en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad, la mejora de los resultados de aprendizaje y las oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida de las personas. Y ello implica la necesidad de desarrollar sistemas nacionales de seguimiento y evaluación integrales que aporten información valiosa, válida para la formulación de políticas, para la gestión de los sistemas educativos y para el desarrollo de procesos de rendición de cuentas. Si nos damos cuenta, la calidad de la educación está íntimamente vinculada al desarrollo humano sostenible y al enfoque de derechos. Por ello, la UNESCO también considera la calidad educativa, desde el enfoque de derechos humanos, como el medio para que toda persona pueda desarrollarse plenamente y contribuir al desarrollo de la sociedad. Así, se plantean cinco dimensiones a considerar para que la educación sea calidad, equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Seguro se preguntarán, ¿cuál es la apuesta que está haciendo el Perú en términos de calidad educativa? Desde el Acuerdo Nacional en el año 2002, se establece en el Objetivo 2, denominado Desarrollo con Equidad y Justicia Social, la Política 12, vinculada a Calidad Educativa, la cual se centra en garantizar el acceso a la educación en todos sus niveles, eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, así como entre la rural y urbana. Fortalecer y revalorar la carrera magisterial, la interculturalidad, la ciencia y la tecnología, la educación física, el arte, la educación con jóvenes y adultos para su inserción laboral, y la cultura de evaluación y vigilancia social. A su vez, la Ley General de Educación, promulgada en el año 2003, declara como uno de sus principios la calidad en su artículo 8, la misma que debe asegurar las condiciones adecuadas para que la educación sea integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. Al mismo tiempo, en su artículo 13, se conceptualiza la calidad de la educación como el nivel óptimo de formación que las personas deben alcanzar para hacer frente a los retos del desarrollo humano para que puedan ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de la vida. En función a esta visión, se estableció como uno de los objetivos centrales el tener una educación superior de calidad, el cual se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Por otro lado, en el año 2017, se promulga la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, y en ella también se evidencia la conceptualización de calidad educativa, la cual desde sus principios establece que la educación superior debe ser pertinente, flexible, inclusiva, transparente, con equidad, intercultural y que brinde reconocimiento a los logros. Estas características son las que, desde los institutos y escuelas de educación superior, se deben impulsar para brindar un servicio de calidad que aporte al desarrollo de las personas, en este caso, de los estudiantes. Si bien, como hemos podido apreciar, la calidad educativa es un concepto en construcción que se va alimentando y actualizando, este se va redefiniendo en función al tiempo histórico, al contexto y la realidad. Por tanto, no es un valor absoluto. Sin embargo, también debemos identificar que a nivel mundial se han logrado consensos sobre calidad de la educación, los cuales son que la calidad concibe a la persona como el centro de interés y atención, que se concibe desde el derecho fundamental como bien público y como base para garantizar otros derechos, que la calidad es esencial para el desarrollo de un país, que la calidad educativa establece factores de pertinencia, equidad, respeto a la diversidad y aprendizaje a lo largo de la vida, que el concepto se construye desde la pluralidad de actores. Ahora, en este proceso de pensar, sentir y poner en acción la calidad de la educación desde el rol que nos toca, nos deja un gran reto, que es el compromiso de responder a su naturaleza integral y reconocerla como derecho de toda persona. Y es en este aspecto que el cine hace juega un rol importante, ya que a través de la acreditación brinda garantía pública de calidad. Espero que este video les haya servido para reflexionar sobre la calidad educativa. Los invito a revisar el material complementario a este tema. Muchas gracias.